Saludos mis hermanos saquisilenses, a nombre de la Comisaría Nacional del Cantón Saquisilí y en el mío propio Guido Galarza, quiero expresar mi fraterno saludo en estas festividades de Navidad y de Año Nuevo. Que el amor, la paz y la prosperidad primen cada uno de nuestros hogares. Sigamos trabajando para el bienestar de nuestro cantón. ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!